El día de hoy vamos a pasarnos Minecraft con nada más y nada menos que objetos secretos de Five Nights at Freddy's 2 Pero antes de comenzar con este video, te has encontrado a la mongocito de la buena suerte Y ahora mismo, deja tu like y suscríbete al canal con la campanita si quieres tener muy buena suerte Y mira este video completo que sé que te va a encantar ¡Comenzamos! ¡Señor dibujo! ¡Me comentas que acá hay objetos de Five Nights at Freddy's 2! Sí, 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 bro Oye, oye una pregunta, cuando comenzamos te di con una espada muy gigante, ¿qué era eso, amigo? A ver, sí, 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 a ver ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Dios mío, es que me tiraron hasta la pantalla y todo, amigo ¿What? A ver, haz un ataque, haz algo, pégale a alguien, pégale a alguien A ver, vamos, no lo matas, es súper débil la espada, ¿qué pasa, eh? Es la peor espada A ver, pégale Es la peor espada A ver, y si le das click derecho ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué? ¿Es un Kamehameha, amigo? ¿Qué te pasa? Vale, vamos a comenzar Entonces, ¿cómo conseguir los objetos o qué tengo que hacer, amigo? Cuéntame Mira, pues, alrededor de todita la aldea te quedaron unos cuantos cofrecitos escondidos Así que a ti te va a tocar buscarlos Eh, no, 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 te equivocas Ahí me vas a dar todo eso ahorita, yo no voy a buscar nada ¿Qué? No, no, no De que te ríes Desconecto, me desconecto, ya está, me salgo ¡Vamos a buscar los objetos! A ver ¡Hola, botas de hierro! Tenemos a Shadow Freddy y a Toy Chica, amigo ¿Quieres que ponga esto? ¿Quieres que lo spawnee? Amigo, me van a matar Me van a matar, eh ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ok, ok, vale Y... Pero pégale Mira, 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 mira Ahí viene, ahí viene ¡Mire por mí! ¡Dios! ¡Me mata! ¡Me mata! Increíble, amigo Pero es que... Pero es que, ¿qué pasa? Si me va a romper toda la armadura al inicio del juego, amigo Vale, ok Por acá también hay objetos, supongo, ¿no? En toda la aldea A ver ¡Nether Star Sword! No me lo puedo... Y tengo que poner acá ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Paper Pal ¿Qué es eso? ¿Este quién es? No Está bonito Sí, mira este Está bonito también Está bonito también el Foxy A ver Dios mío, eh Ahí han tirándome botellas o algo ¡Una pechera de diamante! Tenemos a Paper Pal 2 Y a Bonnie y... ¡Uy, qué susto me diste, de verdad, eh! ¿Me hizo un susto? ¿Puiste ya Paper Pal, amigo? Mira, 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 mira Mira ese amigo ¡Qué bonito Paper Pal, amigo! Mira, es mi amiguito Es mi hermaneto ¡Ahí viene Bonnie por mí! ¡No! ¡No, no, 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 no! Señor Manzana, ayúdame, por favor No puede ser esto Usted es un pecador A ver Bueno, bueno, bueno Ok Vale ¿Dónde hay más objetos, amigo? Porque es que... A ver Aquí ¿Dónde? Mira, 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 mira ¡Vámonos! Amarte donde nadie pueda buscarte Ok Vale Ok, tenemos acá un pantalón de diamante Mira, ya vamos equipadísimos ¡Ay! ¡Me está pegando, amigo! ¿Qué pasa? Mira, ¿qué estás poniendo, amigo? ¿Por qué me dicen todos hermanitos aquí, amigo? ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira ¡Ay! El Freddy, mira cómo hace ¡Ah! ¡Al manito! ¡Ayúdame! ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene por mí! ¡No, no, 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 no! Pero, pero, pégale ¿Has algo? ¡Iron Golem, ayúdame! ¡Iron Golem, ayúdame! ¡Más que tú! Míralo, míralo, míralo ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande! Hay un electrónico ahí arriba, amigo Yo tengo que seguir explorando la aldea Se hace un poco tarde ¿Me puedes dar un poco de comida? Amigo, pero es que... Bueno Vamos a ir por acá Dice que aquí hay objetos, ¿no? ¿O qué pasa? Vale Entonces, en teoría, por aquí dentro Hay objetos, ¿no? A ver Un pico de inframundita Pero me pones acá Amigo, no lo voy a usar, ¿sabes? Es que... Es que yo no tengo comida tampoco, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ponlo pues A ver, a ver, a ver Ojo Ojo Eh Mira, míralo, míralo ¡Ah! ¡Mira por mí! Y a ver, ¿y este? ¡Ah! Da mucho miedo este ¿Qué es que me pusiste a Golden Freddy, amigo? No puede ser No, no, no me pongas Amigo, ¿faltan más objetos? ¿O no faltan más objetos? Porque es que faltan, creo yo, ¿eh? Vale ¿Qué es por acá? A ver, ojito Aquí hay un aliado burbino Vamos a pegarle para que se enoje A ver, aquí Ojo A ver, a ver, a ver Aquí no hay cofre, amigo ¿Qué pasa? Que no hay nada A ver, lo más estafado Que no hay más objetos, amigo Ahí está Freddy Ahí está Freddy Me va a matar Freddy Me va a matar Freddy Se vengan al agua conmigo Y lo funo Ok Eh, ahora El plan es Es que Hay un fantasma aquí, amigo ¿Cómo que fantasmas? ¿Ahora también hay fantasmas? Sí, sí, sí ¿Cómo que? No puedo ni pegarle, amigo No puedo hacerle nada al fantasma Vale Eh, bueno Pues no hay más objetos, supongo, ¿no? Algo destruyó Ah, me matan Ayúdame Te pégame, señor dibujo Aunque sea, no sé Me va a matar aquí el pop-it Ok Oh ¿Dónde destruiste, no? Al inicio Madre mía Vale Y aquí tenemos Al Shadow Bonnie Golden Freddy Increíble, amigo Es que no tengo Dame una manzana de oro No puedo recuperar vida rápido Me van a matar todos estos, amigo Míralos, míralos Míralos, míralos Míralos El flaquito este Cómo me pega, amigo Hoy, 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 hoy Ah Ah Eh, amigo Amigo, amigo 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 Shadow Bonnie Amigo Shadow Bonnie Amigo Shadow Bonnie Vale Vale Aquí estoy a salvo, creo, eh Vale Tengo que poner a Golden Freddy también Tengo que poner a With the Red Freddy también Ay, no Amigo, ¿pero qué hago? ¿Cómo escapó de acá? ¿Sabes? No sé qué hacer Amigo Miren todos por mí ¡Ay! ¡Tramposo! Pero, pero a ver ¿Tú de qué vas? ¿Dónde está la aldea? Ten, ten, ten Te voy a dar eso Madre mía Qué grande, eh Vale ¿Y ahora cómo me pasó el Minecraft? ¿Tengo que buscar El portal al Nether, no? O algo así Sí, sí, sí Vale El tema es que ¿Dónde está el portal al Nether? Lo dejaste atrás No, pero ese Ese No tengo Mechero para encenderlo, amigo Hay que buscar un encendido Supongo, ¿no? Ok, ok Mira, mira, mira A ver ¿Eso existe? ¿Cómo echar un portal encendido? En Minecraft Creo que sí, ¿no? El portal es de 0,00001% ¿Tú crees? Si lo encuentro, ¿qué me das? Si lo encuentro, ¿qué me das, amigo? Y Te va a dar 200 dólares ¡200 dólares! ¡Mira, lo he encontrado! ¡Let's go! Mira, sí, sí, sí Amigo A ver Y tenemos aquí de todo Vale Me voy a entrar al Nether, amigo ¡Ah, tengo tos! Estoy emocionado, amigo Estoy emocionado porque gané Aquí 200 dólares Increíble Oh ¿Ya estabas aquí tú antes? ¿Tú de qué vas? Vale ¡Ay, un cofre, un cofre! ¡Oh, sí! ¿Qué tiene el cofre? A ver, a ver, a ver ¡Ay, lo que trae el cofre! 64 ojos de Lendy Y un stack de manzanas de oro Vale, ya está Amigo, me pasé el Minecraft tal cual, ¿eh? ¡Ah! Vale, pelea de pica ¡Pelea de pica! ¡Ah, me tiró! Ok, me ganó la pelea Pero mira, al menos voy a ir a Lend Así que es para Para, para allá ¡Let's go! Ok, señor dibujo Me has traído a Lend Así que tengo que escapar de aquí Supongo, ¿no? A ver Sí, amigo Una pregunta ¿A qué cosa? ¿Alend el Dragon? Es que, claro Te voy a preguntar si aquí había cosas raras también en Lend Porque me da miedo, amigo Honestamente, ¿eh? Estoy yendo con pasteles Imagínate tú Increíble Muchísimo cuidado ¿Por qué? ¡Hay muchos pals! ¡De mis hermanitos! Amigos, me está lagando mucho el Minecraft ¿Qué está pa...? What the fuck, amigo Dios mío ¿Pero cuántos foxes hay aquí? Bro Bro, ¿qué pasa? Bro Me empujaron Bro, me estoy... No puedo hacer nada Amigo No veo nada 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 Me mataron Oh, no puede ser Esto ha sido un completo fail Esto ha sido un completo fail Esto ha sido un completo fail